hola bienvenidos a un nuevo unboxing y review mi nombre es cristian y hoy les vamos a presentar la fuente de alimentación gigabyte b700h la cual posee un silencioso funcionamiento y certificación 80 plus bronce siendo así una excelente opción para el armado de una pc de gama media alta así que si estás en búsqueda de una fuente para armar o agrediar una build quédate ahí que te lo contamos todo comenzamos empezamos con el desempaquetado de la fuente la cual nos recibe con un completo manual en inglés donde vamos a encontrar las especificaciones técnicas de la misma de las cuales hablaremos luego adicional a esto nos provee una bolsa donde vamos a poder guardar los cables y cuatro abrojos de velcro que nos van a ayudar a realizar un cableado más prolijo a la hora de instalarla en el gabinete si abrimos el compartimiento que posee a la derecha nos encontramos con los cables de la fuente y por debajo posee el cable de alimentación de la fuente certificado y los tornillos con los cuales vamos a realizar la instalación de la misma y ya finalizando el desempaquetado posee la fuente la cual vamos a pasar a analizar por la parte alta contamos con un cooler de 12 centímetros muy silencioso el cual regula su velocidad automáticamente en base a la carga es decir cuando la pc esté standby o consumiendo pocos recursos la velocidad del cooler va a ser menor y cuando la estemos exigiendo al máximo la velocidad va a aumentar automáticamente brindando una excelente refrigeración a sus componentes por el lateral superior e inferior vamos a encontrar una etiqueta de gigabyte con el modelo y al igual que el resto de la carcasa de la fuente posee pintura de alta duración de color negro satinado si la giramos en la cara opuesta nos encontramos con las especificaciones de la fuente y como vemos en la línea de 12 volts nos entrega 54 amperes sumando un total de 648 watts de potencia lo cual es suficiente para alimentar un micro de última generación y una tarjeta gráfica de gama media alta por la parte trasera con el fin de mejorar el flujo de aire posee perforaciones con el diseño del tipo panel de abeja junto con una entrada para conectar el cable de alimentación y una tecla con la cola vamos a poder encender y apagar la fuente por último en la parte trasera encontramos seis entradas para conectar los módulos de los cuales dos son para pci express y cuatro para sata molex y floppy un detalle a tener en cuenta es que posee de forma fija los cables de alimentación del mother de 20 más 4 pines con un largo de 50 centímetros y el cable para alimentar el cpu de 4 más 4 pines que posee un largo de 60 centímetros y ya que hablamos de sus cables les contamos que los mismos están mallados en plástico de color negro y poseen un diseño plano optimizando así la gestión de los mismos dentro del gabinete dicho esto vamos a repasar los cables que vienen con la fuente ya que la misma posee un diseño modular en total posee seis cables entre los cuales contamos con un cable de tres conectores molex y uno floppy un cable con tres conectores sata dos cables con dos conectores sata cada uno y dos cables con conectores pci express de seis más dos pines cada uno siendo que cada cable posee un largo de 50 centímetros hasta donde comienza la ficha y entre cada ficha posee un largo de 15 centímetros sus medidas son de 14 centímetros de ancho 15 centímetros de largo y 86 centímetros de alto y si hablamos de su eficiencia la fuente gigabyte b700h posee certificado 80 plus bronce y nos asegura un 85 por ciento de eficiencia sobre su valor total energético adicional a esto contamos con protecciones contra sobrevoltaje bajo voltaje sobrecarga y cortocircuito ante estos problemas la fuente se apaga para prevenir cualquier daño en nuestra pc la fábrica responsable de llevar a cabo la fuente b700h de gigabyte es channelwell technology la cual produce fuentes para corsair cooler master y thermal take entre otras dicho esto la plataforma que utiliza la fuente es la gpk integrando capacitores japoneses con una vida útil de más de 20 años adicional a esto posee pfc activo el cual le otorga un factor de potencia mayor de una fuente convencional permitiéndole generar energía de mayor calidad ya para cerrar tras haberla probado un tiempo vamos a pasar a contarles nuestra experiencia con la fuente con el objetivo de testear la fondo la instalamos en nuestra pc con la cual renderizamos vídeos en 4k y jugamos en ultra con resoluciones de 2k y 4k y los resultados fueron más que satisfactorios hemos renderizado varios vídeos ya que es donde más se estresa el procesador y no tuvimos ningún tipo de problemas también hemos jugado varias horas en resolución 4k con los gráficos en ultra lógicamente para poder validar la información del review claro está y tampoco tuvimos problemas no notamos bajones de fps y las temperaturas de los componentes se mantuvieron normales en resumen es una fuente muy recomendable basada en una plataforma confiable en la cual vamos a poder montar una pc de gama media alta sin ningún tipo de problemas hasta acá el vídeo si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse y déjenos saber en la caja de comentarios su opinión acerca de la fuente les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo